Zemu, el emulador más avanzado en actualidad para Wii U en PC, sigue madurando unos pasos agigantados. Su última versión, la 1.9.0 C, mejora todavía más el rendimiento en juegos, a la vez que sigue corrigiendo muchos errores. Ahora con una modificación permite incluso ejecutar delay en el celda Breath of the Wild a 60 FPS. Mientras que el celda original en consola solo logra funcionar a 30 FPS, en PC consigues hacerlo funcionar a 60 FPS. El juego original está limitado a lo que es a 30 FPS en Wii U y Nintendo Switch, hasta incluso teniendo caídas de 20 FPS que hace que la jugabilidad se vea algo afectada. Hoy en día es una era donde el mínimo que se le puede exigir a un juego son de 60 FPS o hasta incluso 144, si nos vamos a una gama muy alta. 30 FPS se le antoja muy escasos, sobre todo si hablamos de un juego de combate y acción como es Zelda. Un ordenador de gama media actual podría mover un juego de delay en el celda a 60 o hasta incluso más FPS de manera nativa sin ningún problema. Pero al tener que jugarlo a través de un emulador, esto hace que sea mucho más limitado. Cemu 1.9.0 C ofrece tal nivel de estabilidad que en zonas donde muchos usuarios lograban los 30 FPS estables, con un bajo consumo de GPU, estaba claro que podría aprovechar aún más el rendimiento. Por ello, un usuario de Reddit ha creado una simple modificación a través de un par de archivos de texto que permite ejecutar Zelda a 60 FPS, pudiendo ejecutarlo a una tasa de fotogramas por segundo el doble de lo que permite la versión original en consolas. El problema es que esto todavía está un poco verde y presenta alguna serie de fallos, por lo cual necesita mucho trabajo. Mientras que en anteriores, si tienes un ordenador relativamente potente, vas a poder jugar a 60 fotogramas sin ningún problema. En cuanto los FPS caen a 30, el juego se ralentiza, yendo a la mitad de su velocidad. Para darte una idea, te recomiendo mucho que le des clic al link que te dejaré en la descripción del video, en el cual vas a poder disfrutar el video original a 60 fotogramas por segundo. Bueno, esto fue todo por mi parte, espero que les haya gustado la noticia. Por favor, regálame un like, suscríbete a mi canal y nos veremos luego.